El porcino español ha pasado al segundo puesto en la lista de importaciones de Taiwán. Hace apenas cinco años, el cerdo español y sus derivados pasaban desapercibidos, pero tras la apertura en 2014 del mercado isleño, el valor total de las exportaciones españolas de porcino han pasado de 1,5 millones de euros a 41,2 millones, superando a competidores como Dinamarca y Estados Unidos. El cerdo español está conquistando el paladar de un exigente consumidor de cerdo como es el taiwanés, que dispone de razas autóctonas y de calidad. El jamón ibérico, por ejemplo, se ha convertido en un producto de moda y estatus, que se distribuye en restaurantes de lujo, tiendas especializadas y cadenas de supermercados gourmet. En el campo del vino, los taiwaneses han elevado sus conocimientos y exigencias y del predominio de la exportación al granel se ha pasado al embotellado, con precios y calidades al alza. Por otra parte, los cosméticos y productos de tocador hispanos han expandido sus canales de distribución y ahora se exhiben en cadenas de perfumerías, grandes almacenes y ventas por internet y televisión. La moda, zapatos y accesorios españoles también han diversificado su presencia en la isla y ya no se reducen a las marcas más internacionales, sino que provienen de decenas de empresas.